¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? Estamos a esta hora frente al centro de convenciones de Palm Beach, donde efectivamente va el candidato republicano, quien se moviliza desde su casa de Mar a Lago hasta este lugar. Claudio, acerquémonos hacia allá para que ustedes puedan apreciar la fila de motos, porque ellos ya hacen ingreso hacia el centro de convenciones y es donde ha entrado finalmente la caravana del candidato republicano. Nosotros vamos detrás intentando seguir parte también de esta caravana. Por supuesto que no tenemos acceso hacia el centro propiamente tal, pero aquí ustedes lo que pueden observar son la cantidad de vehículos motorizados, tanto de las policías como de la caravana propiamente tal. Que nosotros vamos siguiendo por la parte trasera hasta que nos saquen de este lugar y vamos a intentar acercarnos entonces hacia el lugar del centro de convenciones, porque esta es precisamente la entrada del centro de convenciones donde iría el candidato republicano. donde efectivamente en alguna de estas camionetas va probablemente las que pasaron un poco más adelante. Claudio, a ver si podemos acercarnos más. Oye, muy oportuno Soleán, muy oportuno porque despeja la duda respecto de dónde va a esperar los resultados. Pero por acá. No, viene esa cantidad. 25 camionetas con pie. Acerquémonos Claudio. Con cuidado Soleán. Ustedes van viendo la imagen. Con cuidado Claudio Contreras también. Que no es necesario relatar. Pero vamos acá. Para que ustedes puedan apreciar lo que pasa y ya definitivamente tenemos que arrinconarnos en esta zona. Y no podemos seguir avanzando. Un poquito más allá, unos pasos más allá. Está el centro de convenciones. Mira Claudio hacia acá. Para que ustedes vean la larga fila de motoristas allá donde somos obligados a salir de este lugar. Yo le daría caso. Y arrinconarnos hacia el otro lado. No, ok, 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 sir. Sí, hagámosle caso. Bueno, como pudieron apreciar, claramente alcanzamos a correr al lado de la caravana. Oye, pero impresionante Soleán. Pero ya no es posible acercarnos. Soleán. Solo con la idea de que ustedes vieran la cantidad y el despliegue. Te escucho Iván. No, impresionante el despliegue, la cantidad de camionetas, la cantidad de motocicletas, de policía. Impresionante, pero además muy oportuno porque despeja la duda respecto de lo que antes pensábamos. En otras elecciones Donald Trump ha permanecido oculto o con un destino, perdón, con una residencia misteriosa. Ahora está clarísimo que va al centro de convenciones en West Palm Beach para esperar los resultados ahí. Ahí va a ser todo, le ha visionado los resultados y su discurso de, bueno, en fin, de triunfo. Porque no creo que haya un discurso para conceder si es que pierde. Si yo les alcanzo a escuchar poco, pero si estamos todavía aquí al aire, lo que pueden apreciar es efectivamente una cantidad de motoristas, de carabineros y todos con la necesidad además de sacarnos de esta zona. Así que vamos ya prácticamente retrocediendo, pero está claro, el candidato republicano se encuentra al interior del centro de convenciones en estos momentos donde va a compartir con sus adherentes y ha invitado a él a una fiesta, ¿no? Muy en su estilo y se ve que el trayecto lo hizo desde Mar-a-Lago hasta esta zona que ustedes acaban de presenciar en nuestra transmisión y en la cámara de Claudio Contreras el recorrido que hicimos tras la caravana, ¿no? Y esa camioneta, ahí parece que hay que decirnos que efectivamente que íbamos fuera. No, no, yo me, sí, estamos contigo todavía Soledad, la camioneta dice no pase esta camioneta y manténgase a 500 pies, por lo menos a 150 metros de distancia, es bien impresionante el despliegue, recordemos que el segundo tentado... Iván, tienes razón, no la había visto, a ver Claudio si la podemos mostrar. Lo que ves ahí es no pase, esta es la camioneta final, oye, desobedecimos todas las normas, yo no sé, en el apuro llegamos hasta muy adelante, prácticamente hasta la puerta del centro de convenciones, hasta que alguien se bajó a decirme que tenía que salir de ese lugar. Son parte de las actividades de Donald Trump, imagínense el nivel de seguridad con el que se mueve, ayer también sucedió durante todos los mitins, pero durante esta jornada precisamente la votación del candidato republicano, donde también había gran, gran cantidad de seguridad custodiándolo, ¿no? Luego probablemente de este atentado que surgió hoy porque, por supuesto, siempre me imagino que es un objetivo que hay que cuidar. Sigan ustedes adelante mientras observan la imagen que despachamos desde el centro de convenciones de Palm Beach. En Palm Beach, Donald Trump, centro de convenciones, ese va a ser el lugar, finalmente se despeja la duda que había esta mañana, donde se pensaba que en el campo de golf, en el campo de golf donde fue el segundo intento de asesinato, donde fue el segundo detenido, ese hombre que no alcanzó a disparar, en el clubhouse de ese campo de golf se especulaba que Donald Trump iba a estar. Era muy criticado porque hay muy poquita capacidad de personas y un ingreso extremadamente estrecho. No es mucho mayor en el centro de convenciones, pero por lo menos hay prensa acreditada. Las cadenas de televisión abiertas de Estados Unidos y las principales de cable sí están acreditadas, a diferencia de muchos otros medios internacionales, incluyendo Canal 13, que no está, donde podemos estar solo fuera del asunto, pero el despliegue solo indica que Donald Trump, con un aparatoso despliegue de seguridad, porque el servicio secreto no está dispuesto a ningún chasco, está en ese lugar y ahí va a esperar los resultados, Oliver. Después de las tres cosas que ocurrieron, el intento de asesinato en Pensilvania, lo que ocurrió en California y lo que le sucedió aquí, donde se encontraba jugando golf. O sea, el servicio secreto ya le dijo, no vamos a jugar aquí más, no vamos a arriesgar nada y por eso yo logré contar 25 camionetas y un centenar de camionetas, de motocicletas detrás, lo que significa el valor de la seguridad en torno a él, por dos razones, por el expresidente, el servicio secreto lo protege, más la policía del condado y del... Y por ser el candidato presidencial. Eduardo Buitrago, Eduardo Regada están con nosotros acá en el estudio, estamos con José María del Pino en Washington, con Soledad Neto en Palm Beach, estamos en la cobertura total de esta elección presidencial, Porto 3 en vivo, Porto 3C, a esta hora pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!